1, 2, 1 Sex Piyin Sex Piyin A ver Me saludó A ver que si Llora Jajaja Mami Mami Ahí voy Me taparon el paso por ahí Unas muchachas Continuamos Siento que se va a bajar la batería Mami Te esperamos Andrea Julio Mariana Bejerra Te esperamos a pegar la penetrada física Tu 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 A la verga ¡Vamos! ¿Entonces si te ponías ahí te iban a decir que te iban a trabajar? ¡Ayúdanos! ¿Cómo? ¡Ayúdanos! ¿Si te iban a decir? Aquí hay mucha gente que hay Tomé la vida ¿La verdad? No sé, vean a la venta No sé, vean a la venta No sé, vean a la venta El portafador está 24 horas A mí también El agua aquí que verga hay Estamos de grabar un chuleno No sé, vean a la venta ¿Por eso? Ya no quiere salir ¡Mamames! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Arriba, chumero! No sé, vean a la venta A ese verga no lo grabas No te pases de verga Así como dicen No te pases de verga Así como dicen No te pases de verga a la mierda vamos a seguir así ya le dimos toda la vuelta a todo solo aquí es donde entramos bueno aquí salimos al antro el antro todavía no empieza no se ven viejas de espectáculo no se ven viejas de espectáculo no se ven viejas de espectáculo se van a estar al lado de la área ojo de que se cerra la mañana el show ahorita va a empezar a ver ¿cuánto vale un agua? 100 pesos no, aquí todo bien caro no se venía estoy tapando y no me dicen nada no se venía pero si hay un perreño no se venía a buscar ¿no? ¿no? no se venía ¿dónde vamos ahora? y allá van una, dos ¿dónde vamos? vamos a ver vamos a ver un parque agarro 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 ¡Suscríbete al canal!